Y que hoy en día estemos pudiendo hablar de que las mayores organizaciones sociales del país conformen una herramienta en su conjunto de carácter gremial para disputar los intereses y las políticas públicas necesarias para el sector, es algo importantísimo para nosotros. Es gestualidad en primera instancia, no es que automáticamente esto se convierta en un sindicato con todo lo que es un sindicato, pero permite que estas organizaciones y la dirigencia de esas organizaciones y los compañeros delegados de todas esas organizaciones se reúnan y empiecen a discutir la posibilidad de conformar un sindicato sin renunciar a las organizaciones a las que pertenecen. Que el discurso presidencial de Asunción de Alberto Fernández haya mencionado al sector con nombre y apellido de Economía Popular, no le dijo ni Economía Social, no le dijo ni Precarizado, no le dijo nada, sino que le dijo Economía Popular. Para nosotros eso ya es un buen síntoma, digamos. El poder económico concentrado en la Argentina, que es el mismo hace cuatro años, hace 10, hace 15, hace 20, y es contra ese sector contra el que tenemos que discutir. Con apoyo o sin apoyo del gobierno, pero digo, cuando uno está pidiendo más políticas públicas y fortalecimiento de la economía popular, está pidiendo que se le saque a alguno para darle a otro. Eso, si nosotros estamos muy calladitos, muy tranquilos, muy relajados, porque gobierna alguien que habla o nos esperanza, el resultado es que eso no se nota, digamos, no se nota esa necesidad. Entonces la discusión con esos sectores concentrados se le dificulta incluso a quien gobierne, aunque sus intenciones sean las mejores para el sector, digamos. Nuestro compañero de laburo ya tienen, todos nuestros compañeros de laburo ya tienen. El que sale a cartonear está laburando, el que sale a vender está laburando, el que sale a limpiar una zanja está laburando. El problema es que ese laburo por lo general no alcanza un salario mínimo vital y móvil, ese laburo no tiene ningún derecho acompañado. Lo que nosotros estamos diciendo es que ahí el Estado, y no tengo vergüenza en decirlo, el Estado tiene que subsidiar a esos sectores de la economía, como subsidia a la mayoría, a veces con política, a veces con libertad impositiva, a veces con lo que sea, pero a este sector tiene que subsidiarlo, y el subsidio a este sector es para garantizar los derechos mínimos de esos trabajadores.